Hemos recorrido un largo camino hasta aquí, con contratiempos, situaciones adversas, días buenos y malos. Es momento de hacernos fuertes y continuar trabajando, de hacerlo juntos como bolivianos, para obtener los mejores resultados con el corazón, de recorrer nuevas carreteras y de estar listos para una nueva temporada, porque en tiempo de lluvias nos acercamos más. ABC